Bueno, vamos a hablar de sucesos independientes. Consideramos el caso en que tengamos dos eventos que puedan ocurrir de manera simultánea. Y si no sucede alguno, la no ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Allí podemos definir a la probabilidad de que ocurra un evento A no afecta la probabilidad de que ocurra el evento B. Entonces cuando eso sucede decimos que dos sucesos son independientes. De hecho nosotros vamos a verificarlo con tres criterios relacionados justamente con la probabilidad condicional. Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, se toman muestras de espumas de dos proveedores y se hace una evaluación de estas para determinar el grado con el que cumplen ciertas especificaciones. Los datos se muestran en la siguiente tabla de contingencia. Tenemos el suceso P1, P2 que corresponden al proveedor P1, proveedor P2. Si cumplen las especificaciones en las columnas y los totales, sus respectivos totales. Se definen estos eventos, el evento A y el evento B. A es el evento en el que la muestra corresponde al proveedor 1 y B es el evento donde la muestra cumple las especificaciones. La pregunta es, ¿A y B son independientes? ¿A complemento y B son independientes? Bueno, para estudiar la independencia de esos sucesos vamos a asociarnos a tres criterios. El primer criterio podría ser de que la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad de A. Eso podría ser un primer criterio. Un segundo criterio también puede ser que la probabilidad de que suceda el suceso B, dado que sucedió el suceso A, es igual a la probabilidad de B. Y un tercer criterio que la probabilidad de A y B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad del suceso B. Esos son los tres criterios que me pueden servir para estudiar la independencia de los eventos. Vamos a empezar con el primero. Me pregunta si A y B son independientes. Bueno, entonces me voy a apoyar justamente en el primer criterio. Voy a estudiar, recordemos que esto de la probabilidad de A, dado que sucedió B, es el concepto de probabilidad condicional, que sería probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Entonces, lo que voy a hacer, por un lado, es calcular la probabilidad de que suceda B. Entonces, la probabilidad de que suceda B es si tenemos que la probabilidad de B sería el evento donde la muestra cumple las especificaciones. Y el evento en donde cumple las especificaciones sería si, no me importa si pertenece al proveedor P1 o P2, quiere decir, son 120 sobre los 126. Es decir, que tenemos 120 sobre 126, que el decimal me estaría dando una probabilidad de que al elegir las espumas cumplan ciertas especificaciones, que el decimal sería 0.9523. Sí, una probabilidad bastante alta. De hecho, el numerador y el de numerador están muy cercanos. Y voy a calcular la probabilidad de que suceda B, dado que sucedió A. Eso es igual a la probabilidad de B intersectado con A sobre la probabilidad de A. Bien, la probabilidad de B intersectado con A sería, o la probabilidad de B, dado que sucedió A, es decir, la probabilidad de que cumple las especificaciones, dado que pertenece a la probabilidad de que pertenezca a la prueba del proveedor P1, es igual a la probabilidad de quién? De que cumple las especificaciones y que además pertenezca al proveedor P1. Los que pertenecen a la prueba del proveedor P1 son esta fila, y los que cumplen las especificaciones son esta columna. Quiere decir que tenemos los 80 sobre los 126. Es decir, acá tengo 80 sobre 126. Y la probabilidad de A es justamente la probabilidad de que el evento, es el evento en que la muestra pertenezca al proveedor P1. P1 serían 84 sobre el total que son 126. Que es lo que nosotros tenemos ahí. Haciendo ese cociente, vamos a llegar a que la probabilidad de B, dado que sucedió A, es igual justamente a 0.9523. Con el cual observo que esta expresión que tenemos ahí, la probabilidad de B, y la probabilidad de B, dado que sucedió A, nos ofrecen el mismo valor, que significa que la probabilidad de B, es igual a la probabilidad de B, dado que sucedió A. Eso significa de que A y B son sucesos independientes. Ahí estamos probando la independencia de esos sucesos. Apoyándome justamente en la probabilidad condicional en el segundo criterio. Vamos a calcular el segundo. Me pregunta, ¿el complemento de A y B son independientes? Bueno, entonces voy a tener que calcular la probabilidad de B, dado que sucedió el complemento de A. Es decir, que sería la probabilidad de B intersectado con el complemento de A, sobre la probabilidad de A complemento. Bien, la probabilidad de que el complemento de A sería que pertenezca a la muestra del proveedor P1, del P2, es decir, en esta fila. Y que además cumpla con las especificaciones. Cumple con las especificaciones, sí. Tenemos 40 sobre los 126. Línea de fracción. La probabilidad del complemento de A, es decir, que pertenezca a la muestra del proveedor P2, que serían 42 sobre 126. Si hacemos ese cociente, se van a dar cuenta que eso obtenemos 0, 95, 23. ¿Sí? Y también habíamos calculado que esto sería la probabilidad de B. Por lo tanto, la probabilidad de B, dado que sucedió el complemento de A, es igual a la probabilidad de B. Eso significa de que A complemento y B son sucesos independientes. Entonces, podemos observar que el valor que hemos encontrado acá coincide con el que tenemos acá. Es decir, que al ser iguales, significa que la probabilidad de que pertenezcan, que cumplan las especificaciones, dado de antemano, que pertenecen a la muestra del proveedor P2, es igual a la probabilidad de que cumple las especificaciones. Por lo tanto, un evento no influye en la ocurrencia del otro.